Hoy el doctor Moschini, médico neurólogo y titular de la columna Salud Cerebral, va a retomar un tema del cual comenzó a hablar hace 15 días. Recordemos que estaba hablando acerca de los tratamientos de ACV agudo. Hoy continúa ese tema, como decía hace un instante. Buenos días, gracias por estar acá. Bueno, gracias por la invitación. ¿Cuáles son los tratamientos de ACV agudo que se realizan actualmente? Bueno, el tratamiento de ACV agudo, en primer lugar, varía en función de si el problema es un infarto o una hemorragia cerebral. Como comentamos dos semanas atrás, la mayor parte de los casos, el 80% de los casos, son infartos cerebrales, ACV isquémico, infarto cerebral, el 20% restante, hemorragias cerebrales. Vamos a concentrarnos en el 80% de los casos, en infartos cerebrales. Decíamos dos semanas atrás que ante la aparición de síntomas es necesaria la consulta, la atención inmediata. Y la situación ideal es la atención inmediata en un centro, en un hospital, con capacidad de tratamiento de ACV agudo. Este es un punto central, derivar al paciente, al centro capaz de resolver el problema. La necesidad de atención inmediata, rápida, está basada en que mientras más tempranamente se introduzcan los tratamientos apropiados, menor va a ser el daño cerebral. Y por ende, mayor la posibilidad de sobrevida y sobre todo la sobrevida sin secuelas, o con las menores secuelas posibles, con la menor discapacidad posible. Es decir, la necesidad de atención rápida tiene este fundamento. Reducir el daño cerebral, reducir la mortalidad y la discapacidad. Un infarto en el cerebro o en cualquier otro órgano ocurre porque un coágulo tapa una arteria. Lo estamos viendo en las imágenes que se están proyectando. En las primeras horas, el aspecto clave es restaurar el flujo sanguíneo cerebral. Y para esto, la intervención clave es o disolver o extraer el coágulo que tapa la arteria. Es un concepto simple, mecanicista y de plomería. Si el flujo a través del caño está interrumpido porque hay una obstrucción focal del caño, hay que desobstruirlo. Para esto se dispone de dos tipos de intervenciones. Por un lado, medicación que disuelve coágulos en la circulación sanguínea. No es esta medicación específica para cerebro. De hecho, también se usa para tratar infartos de corazón y de pulmón. Esta medicación se llama activor tisular de plasminógeno, o RTPA o alteplace. Tiene varios nombres. En definitiva, es una medicación con un efecto muy potente para disolver coágulos en la circulación sanguínea. En pacientes con acero isquémico, infarto cerebral, este es el tratamiento estándar. Este es el tratamiento que deberían recibir, digamos, idealmente los pacientes. No tiene absolutamente nada de experimental. Se utiliza hace más de 20 años en todo el mundo. Lamentablemente son pocos los hospitales que disponen, digamos, de esta medicación y son pocos los pacientes que lo reciben. Este tratamiento lo tenemos disponible desde agosto de 2015 en el Santero Juan 23 de Roca, en el centro ACB. Lo hemos utilizado hasta el momento con 34 pacientes, con buenos resultados similares a los registros internacionales de referencia. Esta medicación no reduce la mortalidad, sino la discapacidad de los sobrevivientes, lo cual es un objetivo de tratamiento importantísimo. Esta medicación no la pueden recibir todos los pacientes. Hay una limitación fundamental que es el tiempo. Esta medicación se puede utilizar solo dentro de las primeras 4 horas y 30 minutos de comenzado los síntomas. De ahí la necesidad de atención muy rápida. Y por otro lado, hace falta una organización y una logística que permita, digamos, realizar todos los procedimientos requeridos para usar esta medicación, digamos, en forma muy rápida. Pero esta medicación funciona en la vida real, la tenemos disponible y la utilizamos rutinariamente. ¿Los otros tratamientos en qué? Hay otros tratamientos. En los últimos 2-3 años, a nivel internacional, se han publicado resultados de múltiples estudios de investigación, todos, digamos, con resultados contundentes, que han demostrado el beneficio en ciertas formas ACV, alrededor, digamos, del 10% del total de casos de ACV, son debidos a obstrucción de las grandes arterias intracraniales, fundamentalmente de la carota interna, la porción terminal y la arteria C al media proximal. Estas formas de ACV, que son altamente discapacitantes, generan un gran daño cerebral, muy extenso, responden pobremente al uso de la medicación que hablamos recién, porque son caños muy gruesos los tapados. El tratamiento ideal en estos casos es usar esta medicación y además proceder a la extracción mecánica de coágulos, de trombos, mediante técnicas de cateterismo. Un cateter es un cable delgado que se introduce en el interior del organismo, se avanza, por lo general, desde la índole del brazo hasta la circulación cerebral y se extrae con dispositivos específicos, coágulos de la circulación cerebral. Estos tratamientos son altamente complejos desde el punto de vista tecnológico, insumen una tecnología, digamos, compleja y también requiere de un alto entrenamiento de recursos humanos. Se están comenzando a implementar en todo el mundo, se están comenzando a implementar en la región también. Aún no lo tenemos disponible localmente, estamos en proyecto de desarrollarlo. Lo que nosotros utilizamos rutinariamente es la medicación que disuelve coágulos. Este tratamiento aplica a un grupo pequeño de pacientes, pero con formas muy graves y discapacitantes de infarto cerebral. Y hay muchas otras intervenciones. ¿La cirugía, por ejemplo, para ACV isquémico se realiza o no? No, la cirugía es un procedimiento que se utiliza en hemorragia cerebral principalmente, no en infarto cerebral. Hay muchas otras intervenciones claves. Por ejemplo, el manejo de la hipertensión arterial. El 80% de los pacientes con ACV isquémico en las primeras 48 o 72 horas tienen hipertensión arterial. En las primeras 24 horas, la gran mayoría. El manejo de la hipertensión arterial en las primeras horas también es un aspecto clave. No tiene que estar ni excesivamente alta ni bajarla demasiado. Ese es un manejo artesanal, estandarizado a la vez, que muchas veces requiere el uso de medicación endovenosa. Lo ideal es que los pacientes se internen en las primeras 48 o 72 horas en una unidad de terapia intensiva o una unidad de ACV con personal médico de enfermería altamente entrenado en tratamiento de la patología, entre otras cosas, para manejar correctamente presión arterial. Otro aspecto clave del manejo agudo del paciente que se interna por un ACV agudo en las primeras horas, días, es la identificación de la causa del ACV. Por supuesto que cuente identificar hipertensión, diabetes, colesterol, tabaquismo, pero en general buscamos ciertas enfermedades. Por ejemplo, obstrucción de las arterias carótidas, que si está presente y en determinadas condiciones es una enfermedad que suele requerir cirugía, ya no del cerebro, sino para desobtudir la arteria que provoca el infarto. Estas arterias son las que llevan sangre hacia el cerebro. Exactamente. También cuenta ahí mucho la identificación de ciertas enfermedades cardíacas capaces de desprender coágulos del corazón hacia el cerebro. El 20%, 30%, ese es el porcentaje, 20-30% del total de casos de ACV isquémicos son debidos a enfermedades cardíacas. La principal es una arritmia llamada filiación auricular. La identificación de fuentes cardíacas, de embolia cerebral, de fuentes cardíacas capaces de provocar ACV es extremadamente importante porque son enfermedades con alto riesgo de que se repita. Es importante identificarlas para que los pacientes reciban el tratamiento agropeado y evitar que se repita. Es decir, hay un cúmulo de intervenciones que son claves y en todos los casos tiempo de cerebro. Mientras más tempranamente se puedan implementar los tratamientos apropiados menor va a ser el daño cerebral, menor la mortalidad, menor la discapacidad.